San Salvador, 8 de mayo de 2019. Señores secretarios de la Honorable Asamblea Legislativa, presente. Señores secretarios, cumpliendo especiales instrucciones del señor Presidente de la República, me permito presentar a esa Honorable Asamblea Legislativa por el digno medio de ustedes con base a lo establecido en el ordinal segundo del artículo 133 de la Constitución de la República a efecto de otorgar la iniciativa de ley, proyecto de decreto legislativo que comprende modificaciones de la ley de presupuesto vigente por valor de 4 millones en el ramo de agricultura y ganadería. Habida cuenta de la emisión de la ley de creación del fideicomiso de apoyo a la producción de café en virtud de lo cual en la ley de presupuesto de 2018 correspondiente al ramo anteriormente citado se programaron recursos por valor de 10 millones de dólares para apoyar al sector cafetalero, los cuales fueron transferidos durante ese ejercicio fiscal al fideicomiso aludido con el propósito de financiar la reestructuración de la deuda del café. Por otra parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, en su carácter de fideicomitente y presidente del Consejo Ejecutivo de este fideicomiso, informó a dicho consejo sobre la problemática actual que enfrenta el sector cafetalero en cuanto a que no disponen de recursos del Fondo General para la compra de 15 millones de plantas de café a los viveristas durante el año 2019, que contribuyan a renovar el parque cafetalero a nivel nacional. Sobre el particular, hay que acotar que no se han utilizado a la fecha los recursos transferidos en su oportunidad por el ramo de agricultura y ganadería al fideicomiso arriba citado para los fines previstos. Es entonces que, previa actualización de la Presidencia de la República, el Consejo Ejecutivo de la aludión al fideicomiso acordó al respecto actualizar al fiduciario para que pueda trasladar al Fondo General del Estado hasta un monto de 4 millones a fin de reforzar las asignaciones de esa Secretaría de Estado para financiar la adquisición de 10 millones de plantas de café y de esa manera resolver de manera parcial la problemática de los viveristas. En adición a lo anterior, el Ministerio de Hacienda remitió en su oportunidad a la Asamblea Legislativa un proyecto de decreto de modificaciones a la Ley de Presupuestos 2019 con el propósito de reforzar asignaciones presupuestarias de diferentes instituciones del sector público por 16 millones, el cual se incluye el monto de un millón destinados a reforzar la asignación presupuestaria del ramo de agricultura y ganadería a efecto de financiar la compra de 2.5 millones de plantas de café. Es entonces que los recursos por 4 millones antes mencionados relacionados no estaban considerados en las estimaciones de las fuentes específicas de ingreso del presupuesto vigente de 2019, por lo cual se estima procedente incorporar dicho monto a la Ley de Presupuestos 2019 a fin de poder reforzar las asignaciones presupuestarias del ramo de agricultura y ganadería para financiar la compra de plantas de café, lo que implica sin más introducir las pertinentes modificaciones a la ley en mención para posibilitar lo planteado en esas líneas, constituyendo todo ello el objeto que se persigue con la presentación del susodicho proyecto de decreto que ahora comentamos. En base al objetivo propuesto respetuosamente, pido a ustedes que ese KS Honorable Asamblea Legislativa conozca tal proyecto. En razón de ello, le solicito ceder ingreso a esta pieza de correspondencia que comprende dicho proyecto a efecto que se cumpla con la formalidad del proceso de formación de ley, todo con la intención que el mismo sea aprobado oportunamente conforme a derecho. Dios, Unión, Libertad. Nelson Eduardo Fuentes Menjíbar, Ministro de Hacienda. Con su venia, señor Presidente, me permite leer el decreto. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República del Salvador, considerando, Romanos 1, que mediante decreto legislativo número 564, de fecha 16 de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial número 241, tomo número 389, del 23 del mismo mes y año, se emitió la Ley de Creación del Fideicomiso de Apoyo a la Producción de Café, cuyo objeto es regular la constitución y funcionamiento del Fideicomiso de Apoyo a la Producción de Café, con el propósito de mejorar la situación climática, hidra y económica del Salvador, a través de la reestructuración de la deuda y del fortalecimiento del sector cafetalero, la renovación del bosque cafetalero, otorgando apoyos, incentivos, financiamiento y otros beneficios a los productores de café. Romanos 2, que en la Ley de Presupuestos 2018 de Ramo de Agricultura y Ganadería, se programaron recursos por valor de 10 millones de dólares para apoyar al sector cafetalero, los cuales fueron transferidos durante ese ejercicio fiscal al Fideicomiso en mención, con el propósito de financiar la reestructuración de la deuda del café. Romanos 3, que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en su carácter de fideicomitante y presidente del Consejo Ejecutivo del tal Fideicomiso, informó recientemente a dicho consejo sobre la problemática actual que tiene el sector cafetalero, debido a que no se disponen de recursos del Fondo General por la compra de 18 o 15 millones de plantas de café a los viveristas durante el presente año 2019, que contribuyen a renovar el parque cafetalero a nivel nacional. Romanos 4, que a la fecha aún no se han utilizado los recursos transferidos en su oportunidad por el ramo de agricultura y ganadería del Fideicomiso en referencia. Para los fines previstos y previa actualización de la Presidencia de la República, el Consejo Ejecutivo del Fideicomiso en referencia, mediante punto 2 del acta número 03-2019, de fecha 29 de abril de 2019, acordó actualizar al fiduciario para que pueda trasladar al Fondo General del Estado hasta un monto de 4 millones con el propósito de reforzar las asignaciones de esa cartera de Estado para financiar la adquisición de 10 millones de plantas de café y de esa manera resolver parcialmente la problemática de los viveristas. Adicionalmente, con fecha 3 de abril del presente año 2019, el despacho de Hacienda remitió a la Comisión de Hacienda y en especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa un proyecto de decreto legislativo que contiene modificaciones a la ley del presupuesto vigente para reforzar las asignaciones presupuestarias de diferentes instituciones del sector público por 16 millones, en el cual se incluye el monto de un millón destinado a reforzar las asignaciones presupuestarias de ramo de agricultura y ganadería a efecto de financiar la compra de 2.5 millones de plantas de café. Romano 5, que los recursos por 4 millones de dólares antes relacionados no estaban considerados en las estimaciones de las fuentes específicas de ingresos del presupuesto vigente de 2019. En ese sentido, es procedente incorporar dicho monto a la ley del presupuesto de 2019 a fin de poder reforzar las asignaciones presupuestarias del ramo de agricultura y ganadería para financiar la compra de plantas de café, por lo que se requiere modificar la ley del presupuesto vigente. En la parte correspondiente a los ingresos y egresos con fuentes de financiamiento del Fondo General, en los términos siguientes a la sección A, presupuesto general del Estado, apartado 2, ingresos, rubro 15 ingresos financieros y otros, cuenta 157, otros ingresos no clasificados se incrementa la fuente específica 15799, ingresos diversos con la cantidad de 4 millones dólares de los Estados Unidos de América, 4 millones, y el apartado 3, gastos se aumentan las asignaciones vigentes del ramo de agricultura y ganadería, unidad presupuestaria 01, dirección y administración institucional, línea de trabajo 03, administración de desarrollo rural, rubro 54, adquisiciones de bienes y servicios con la cantidad de 4 millones de dólares de los Estados Unidos de América, y se modifica el propósito de la regida línea de trabajo, por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda, decreta artículo 1, en la ley de presupuesto vigente sección A, presupuesto general del Estado, se introducen las siguientes modificaciones A, en el apartado 2, ingresos, rubro 15 ingresos financieros y otros, cuenta 157, otros ingresos no clasificados, se incrementa la fuente específica 15799 ingresos diversos en la cantidad de 4 millones de dólares de los Estados Unidos de América, B, en el apartado 3, gastos en la parte correspondiente al ramo de agricultura y ganadería, en los numerales 3, relación propósito con recursos asignados y 4, asignación presupuestaria por rubro de agrupación, fuente de financiamiento y destino económico, se incorporan las siguientes modificaciones, 4200, ramo de agricultura y ganadería, se modifica el propósito de la unidad presupuestaria 01, dirección y administración institucional, línea de trabajo 03, administración de desarrollo rural, así, 3, relación propósito con recursos asignados, unidad presupuestaria y línea de trabajo, propósito y costo, 01, dirección y administración institucional 03, administración del desarrollo rural, propósito, contribuir al desarrollo rural integral de forma sostenible y con enfoque de género para los pequeños y medianos productores del país, mediante el apoyo permanente de los programas y proyectos de desarrollo rural, así como efectuar compra de plantas de café para la renovación del parque cafetalero a nivel nacional, 4 millones, total 4 millones, cuarto, asignación presupuestaria por rubro de agrupación, fuente de financiamiento y destino económico, se refuerza el rubro de agrupación así, unidad presupuestaria, línea de trabajo, 54 adquisiciones de bienes y servicios, gastos corrientes, 01, dirección y administración institucional, 2019, 4,204, 01, 03, 21, fondo general, administración de desarrollo rural, 4 millones, 4 millones en total, artículo 2, el presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación al diario oficial, dado en el salón azul del Palacio Legislativo San Salvador Anos, leído el presente decreto, señor presidente.